Este es el Top 100 de videojuegos favoritos de Inspector Geek. Número 73 Yu-Gi-Oh! Cuando Yu-Gi-Oh! salió en forma de cartas, pensé... ¿Qué es eso? ¿Cómo se juega? Cuando pasaron la serie de televisión, pensé... ¿Qué es eso? ¿Cómo se juega? Pero cuando al fin toqué el juego de Game Boy Advance, solo pude decir... ¡Ah! ¡Sí se juega! ¡Qué padre! Este juego tiene el potencial de convertir a cualquiera en un fan de Yu-Gi-Oh! Ya sea de la caricatura o del juego original, que es mucho más complejo. La verdad creo que de no ser por este juego, jamás habría podido disfrutar de Yu-Gi-Oh! Ya que es un vicio bastante caro de sostener. Y es cuando ves el poder de los videojuegos para transmitir experiencias entretenidas de manera más barata. Y bueno, el mérito del juego no es simplemente emular el juego y ya, sino que en verdad tiene una manera compleja de irte haciendo querer jugar más y más. Hasta que acabas con todos tus contendientes y ya hecho esto, quieres seguir haciéndolo más y más. Los juegos tipo Yu-Gi-Oh! o Magic son cosas que cualquier amante del mundo de entretenimiento se debería dar la oportunidad de jugar. Y si no tienes mucho dinero para entrar a este mundo, este juego simplemente te brindará esa experiencia de manera más sencilla. Es uno de los juegos favoritos para jugar contra mi hermano. En verdad podíamos hablar horas y horas de las cartas que usábamos y demás. Sin duda de lo mejor que dio el Game Boy Advance. Si te gustó este video, no olvides poner like o suscribirte al canal para ver más videos de videojuegos, animación, cómics, análisis y muchas cosas más que el Inspector Geek analiza siempre. Si quieren ver este mismo videojuego dentro de un video más completo y más entretenido, den click en el video que ven en pantalla o en los comentarios. Nos vemos en el siguiente puesto. ¡Gracias!